Iba yo paseando Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos y te dije sonriendo que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más si pudiera, intentaría a usted compararla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recurriendo calle y me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas entonces un poco filmando paradas en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos y te dije sonriendo que chicas más lindas que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más si pudiera, intentaría a usted compararla No con dinero, no con dinero, si con cariño y nunca olvidarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calle y me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique No con dinero, no con dinero, no con dinero, si con cariño y nunca me olvido de aquella boutique No con dinero, no con dinero, si con cariño y nunca me olvidarme ¡Pues, que lo estoy bastante bañado! ¡Pues, que lo estoy bastante bañado! Gracias.